Hello, 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 soy Juni Mocoya de Camino a la Casa. Real Madrid, Atlético de Madrid, cuarto de final de la Copa del Rey. El Atlético de Madrid había hecho una buena primera mitad ganando un gol por cero y... pasan varias cosas en el partido. Hubo una segunda amarilla, perdonada, clara a Ceballos, que hubiera puesto al Atlético de Madrid con uno más y ganando un gol por cero. Segunda, el Cholo Simeone quita a Morata, que estaba siendo el mejor del partido y un buen Atlético de Madrid para poner a un jugador de contención. Como siempre, las cosas del Cholo, que solo las ve él y casi nunca le salen bien. Y tercero, Rodrigo. Rodrigo fue clave en el empate y ya después todos sabíamos que con ese empate el Atlético de Madrid y los hijos adoptivos del Real Madrid se iban a venir abajo. Como así fue el tiempo este, el Madrid los mató tres goles por uno. Pero bueno, siempre el Real Madrid suele tener un ADN ganador y si eso tú le sumas las ayudas arbitrales... El Real Madrid tiene una sola roja en lo que vaya de temporada, ya con eso se dice bastante. Pero bueno, árbitros aparte, el Atlético de Madrid haciendo un buen partido no puede matar al Real Madrid el primer tiempo cuando lo podía haber estado ganando dos goles a cero o quizás tres goles a ceros. Pasa el Real Madrid y pasa el Atleti, que le ganó bien a un Valencia que va de capa a caída. Últimos cuatro partidos sin ganar, tres derrotas y un empate. El Atleti de Bilbao, que tampoco venía muy bien, aunque había jugado con rivales bastante fuertes. Entonces los cuatro semifinalistas que van a quedar, Barcelona, Real Madrid, Athletic Club de Bilbao y Osasuna. Hay que esperar el sorteo para ver cuáles van a ser las semifinales. A partir de ahora era partido único, pero en las semifinales va a ser partido de ida y vuelta. Seguramente para marzo. Soy Yuri Mocoya. Chao, chao.